por la cual, digamos, deja sin cobertura al 100% de 150 medicamentos. A partir, digamos, de inmediato, digamos, de forma inmediata se aplicó esa normativa. ¿Qué tipo de medicamento? No, en teoría, según muchos, los médicos auditores y los médicos de PAMI, son medicamentos que en teoría no tienen un efecto terapéutico comprobado, lo cual es una cosa que para nosotros, que estamos en el rubro farmacéutico, entendemos que no es así, es que realmente todos los medicamentos que estaban incluidos en el plan de la resolución 337, que es la cobertura al 100%, deberían mantenerse. ¿Se puede dar algún ejemplo de dolor? Y, por ejemplo, digamos, incluye mucho lo que son los venotónicos, la gente que sufre de varices, hay muchos medicamentos que no los va a cubrir. Artrosis, o sea, patologías que son muy comunes y que en general son crónicas. Y en general los medicamentos tienen que ver con un paliativo de ese dolor o de esa, digamos, de esa falencia en la persona. Así que bueno, la idea de ellos es sacar esos 150, ya los sacaron de hecho, los 150 medicamentos. Y bueno, la verdad que estamos viendo, pero realmente a la gente le implica un gasto mucho mayor del que venían haciendo. La persona que lo viene tomando esa medicación no la suprime, sino que ahora va a tener que pagar un porcentaje que puede llegar al 70% o al 50%. ¿Ya ha habido algunos reclamos de los mismos socios? Y sí, porque Omar, imaginate que vos, una cosa que vos la recibís en forma, digamos, sin cargo, por ser afiliado de PAMI, vos ahora vas a tener que pagar. Y son todos medicamentos que el precio oscila entre los 500 y 600 pesos, por lo cual al paciente le significa una erogación mínima de 250 pesos. ¿Y cuál es el más afectado, digamos, la gente de mayor edad? No, y la gente que sufre de problemas fundamentalmente, por lo que estuvimos viendo, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero fundamentalmente las patologías que afecta son artrosis, artritis y la parte, digamos, flebológica. ¿Hay algunos otros también que perjudican, digamos? Sí, digamos, 150, la cantidad que han sacado es significativa, 150 medicamentos que dejan estar dentro de esa resolución 337, que es, digamos, la adquisición sin cargo de los medicamentos. Así que no, no, afecta a todos los afiliados de PAMI, por supuesto. Y bueno, el argumento me parece que pasa más por un tema económico, digamos, que por un tema, o sea, para lograr una mejor, digamos, una mejor cobertura de la gente de PAMI y poder llegar a cumplir. La realidad es que han sacado esos 150 medicamentos, pero los atrasos con respecto a las farmacias continúan igual o peor que el año pasado. Igualmente a las farmacias no le perjudican nada, ¿no? Sino a los pacientes. Fundamentalmente es a los pacientes, por supuesto. Y te vuelvo a repetir que en teoría es para sanear la obra social y realmente no se está viendo eso, porque las deudas continúan, como te digo, igual o peor que el año anterior. O sea, no ha habido una mejora respecto del pago a las farmacias. Y es más, hubo promesas de campaña por las cuales se decía que el contrato iba a mejorar por parte, digamos, del gobierno con respecto a las farmacias. Y lo que se hizo fue firmar una extensión del contrato que veníamos trabajando. Bueno, de todas maneras se espera mejor en los próximos meses. Para ustedes, digo, para el cobro. Esa es nuestra esperanza, digamos, y es lo que nosotros deseamos, porque realmente se hace muy difícil continuar funcionando y continuar brindando un servicio de primera, como en general brindan todas las farmacias del partido de Pilar en estas condiciones. Sí, tienen que mejorar y tenemos la esperanza de que sea así, de que se cumpla con las promesas realizadas en la campaña. Digamos, 150 productos. No son todos los productos para que la gente se vale tranquila a la gente. Son 150 productos que pasan de una cobertura del 100%, es decir, que la afiliada los recibe sin cargo, a tener que pagar un porcentaje, que va del 50 al 70%. Ese es el... y fundamentalmente afecta a las patologías. Como te decía, artrosis, artritis, la parte flevológica, hacia avarices, ese tipo de cosas. Gracias. 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 Gracias.